Ahora sí, qué lindo escuchar la intro de Con Tus Iges Sí. Bueno, estoy, como ya dije al inicio del programa, acompañada de May Ostrovsky en el marco de la columna de Educación Sexual Integral, Con Tus Iges Sí. Y bueno, ya tenemos también en conexión a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de Valeria Dottro. Ella es comunicadora y consultora de infancias, cultura y medios. Y además, responsable de contenidos en Pacapaca. Tenemos un millón de preguntas para hacerle. Así que le damos la bienvenida. Valeria, ¿cómo estás? Hola, Valeria. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación. Un gusto estar ahí. Igualmente, muchas gracias. Bueno, muchas preguntas, Magui. Claro, eso estábamos hablando, Valeria, que tenemos un montón de preguntas para hacerte. Pero para iniciar, pensaba también si nos podías contar, como en primera instancia, qué hace un responsable de contenidos y principalmente con un público infantil y juvenil, si hay alguna diferencia ahí. Bueno, no, en realidad el área de contenidos es un área que trabaja permanentemente en relación, bueno, junto con las otras áreas, ¿no? Con la dirección del canal, con el área artística, etcétera. Un poco en armar el mapa de contenidos que se va a trabajar anualmente. Es como planificar cuáles son los temas, los problemas, las campañas. Bueno, cuáles son los temas que atraviesan la programación. Y, digamos, no solamente en relación con las demás áreas, con el área artística y con el área y con la dirección del canal, por supuesto, sino también, y cada vez más, en relación con los chicos y las chicas, ¿no? Que es, bueno, a través de ahora, desde hace ya tres años, con nuestro consejo de niños y niñas, pero también antes, a través de otros mecanismos, también estar cerca de chicos y chicas para ver cuáles son las temáticas que los están atravesando o que les están preocupando y cómo eso se combina con las necesidades de, con las necesidades o con las prioridades que desde un canal educativo sentimos que es necesario trabajar, ¿no? Poner en pantalla. Claro. Y también pensábamos, bueno, yo estaba viendo que paca paca significa escondite en idioma quechua, ¿es así? Ajá, sí. Sí, juego de las escondidas o escondites. Juego de niña, ahí va. Sí, lo estuve investigando. Muy bien. Y en relación a eso, también te quería preguntar un poco cómo es que se inició Paca Paca. ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, Paca Paca tiene ya 12 años, este año cumple 13. Al principio, cuando existía solo Canal Encuentro, Paca Paca era una franja de programación destinada al público infantil que tenía una hora de programación por día, sobre todo para chicos y chicas de escuela primaria, ¿no? De 6 a 12 años, era una hora de programación pensada para los chicos porque se consideraba que, bueno, que el canal educativo tenía que tener algo de programación para ellos. Pero desde ese momento nosotros veníamos como un grupo, un equipo dentro de Canal Encuentro, que estábamos más especializados en infancia, veníamos haciendo investigación acerca de los canales infantiles que existían en la región y en el mundo, con la intención de pensar una propuesta que estuviera destinada concretamente a los chicos y a las chicas, que tuviera una programación mucho más amplia y que ayudara de algún modo a diversificar y ampliar los horizontes estéticos y culturales de los chicos que están, tal vez en ese momento, hace 12 años, mucho más que ahora, atravesados por la televisión, ¿no? Y que tenían para consumir solo canales que no eran nacionales. Entonces, bueno, esa idea, más el proyecto del Ministerio de Educación, que en aquel momento los canales dependían exclusivamente del Ministerio de Educación, de generar programación educativa, nos llevó a un proceso de primera investigación y luego creación del canal para que fuera una programación durante todo el día destinada a los chicos y las chicas. ¿Piensan también en destinarlo a un público más adulto o específicamente a chicos y chicas? Bueno, en realidad, cuando Paca Paca empezó, se pensaba como programación para chicos desde los 2 hasta los 12 años, ¿no? Como teníamos dos franjas, la franja que se llamaba, en aquel momento se llamaba Ronda Paca Paca, de 2 a 5, que cubría lo que era el nivel inicial, y Paca Paca, la franja Paca Paca, que era 6 a 12, que era para nivel primario. La realidad es que es una franja de programación muy amplia, una franja de edad muy amplia, muy difícil generar programación y enganchar a chicos de 2 años, pero también de 12. El tiempo nos fue mostrando que por ahí hasta los 9, 10 años era una edad donde los pibes se quedaban en Paca Paca, elegían Paca Paca, la escuela mostraba Paca Paca, pero ya después no tanto. Y entonces, si bien hay muchos chicos, chicas que miran el programa o que nos siguen en redes, que son más grandes, que tienen 10, 11, 12 años, y si bien hay programación que también es útil para ellos, la realidad es que en los últimos años como que redujimos en un poquito el poco, trabajamos hasta los 10 años. Porque, bueno, tiene que ver con etapas de crecimiento, de desarrollo, también con cierto aspiracional de los chicos que siempre tratan de eligen cosas que los acercan a un público un poquito más grande. Entonces, bueno, como para focalizar y profundizar, nuestro target es desde los 2, 3 años hasta los 10, con dos franjas también, una de 3 a 5 y otra de 6 a 10 años, 6 a 9, 6 a 10. Aunque, por supuesto, hay cosas que siguen siendo consumidas tanto en pantalla como en redes por chicos y chicas más grandes o por la escuela. Qué interesante eso. También cómo trabajan junto con el Ministerio de Educación. Sí, y esto, perdón, de generar ese contenido también que puede ser también fuente, recurso para el aula. Me salió bien de historiadora fuente. No, pero bien del recurso para el aula. Eso es genial. Quizás como para retomar después en el aula, más allá de que seguramente los contenidos en sí sean, eduquen de alguna forma, ¿no? Pero después para que eso se pueda retomar. Mismo Zamba, cómo en las escuelas se trabaja con Zamba, es increíble. Sí, sí. Y pensaba, Valeria, ¿hay alguna mirada en particular que tenga el canal? ¿Qué tipo de contenidos quieren dar a la audiencia? Bueno, para nosotros, por supuesto, es un canal educativo, lo cual, digamos, es igual importante aclarar un canal educativo. No quiere decir que toda la programación tenga que ser con contenidos curriculares, digamos, del aula. No es que haya que enseñar matemáticas, enseñar lengua, enseñar ciencias naturales. Lo que sí quiere decir es que hay una mirada, hay unos ejes que atraviesan nuestro plan de contenidos y nuestra programación, que son, por un lado, esto que yo decía al principio de diversificar, ampliar el horizonte cultural y estético de las chicas y los chicos. Esto quiere decir que, digamos, así como los chicos y chicas conocen algo que les llega fácilmente a través de otros medios de comunicación, de otros canales, de los canales que existen hace muchos años y que pueden ver a través del cable, de qué manera, desde nuestras pantallas, no es que se va en contra de eso, sino que se diversifica, se ofrecen otros géneros, otros colores, otros estilos, otros ritmos, ¿no? Otras formas, otros temas de ver televisión. Eso por un lado. Y por otro lado, hay como algunos ejes que nos atraviesan que tienen que ver con la perspectiva de derechos. O sea, nosotros trabajamos desde una perspectiva de derechos, que esto quiere decir trabajar las diversidades, trabajar el federalismo, ¿sí? Es decir, la participación de chicos y chicas de todo el país, pero no solo su participación como que aparezcan nomás, sino tratar de producir también desde sus miradas, conocer sus calles, sus barrios, sus tonadas, sus acentos, la inclusión, la inclusión de la discapacidad y la inclusión, cuando hablamos de diversidades, en realidad las diversidades implican pensar la perspectiva de género, pero también las diversidades en cuanto a las discapacidades, a la diversidad de cuerpos, las diversidades de familias, ¿no? El juego como un eje central. Y también todo lo que tiene que ver con, como te decía, con un contenido estético que sea de calidad, que proponga desde lo visual, desde las músicas, etcétera, contenidos que sean realmente de calidad, que acerquen a los chicos y las chicas cosas que realmente están buenas, no solamente que se trata de enseñar y que entonces tiene que ser algo aburrido o de una estética, digamos, tradicional, sino poder acercarles otras maneras de mirar, pero siempre atravesados por estos ejes que yo te decía, ¿no? La perspectiva de derechos, las diversidades, el federalismo y el protagonismo de los chicos y las chicas. Sí, May. No, pensaba también cómo es que ustedes piensan a la inclusión de estos personajes, ¿no? Donde también todas las niñas de todo el país se vean reflejados en esos personajes. Bueno, hay distintas maneras, ¿no? Por un lado, la animación, digamos, desde la animación hay un trabajo siempre muy interesante que se va profundizando con las casas productoras, las que hacen estos personajes, de pensar esto, ¿no? De salir del estereotipo, de pensar cómo este protagonista puede tener un cuerpo que no sea un cuerpo hegemónico o puede tener una familia que sea distinta a la familia tradicional o pueda vivir en una casa que no sea una casa urbana o de una gran ciudad, ¿no? Que eso por un lado. Las voces también, que los acentos que aparezcan sean lo más diversos posibles. Eso cuando hablamos de animación. Ahora, cuando hablamos de la participación real, ahí ya es un trabajo que se va profundizando con los años que al principio era nosotros desde acá o ir a grabar o, no sé, o pedir videos de chicos de otros lugares, etcétera, pero que cada vez se va haciendo más profundo y más complejo a partir de las alianzas con universidades de todo el país, con televisoras públicas de otras provincias. Entonces, hacemos con producciones, ¿no? Que cuando haya chicos y chicas en nuestras series, sean chicas y chicos de esas provincias y que sean productoras de esos lugares quienes los graban. Entonces, se convierte en una cuestión, en un federalismo y un protagonismo más real, ¿no? Más genuino. Sí, y está buenísimo lo que comentás y es aplicar también, ¿no? Esto de la diversidad en cuanto al equipo de laburo también. Eso es genial, ¿no? Poder involucrar a personas de otras provincias y demás a este trabajo que es, bueno, también lo que se muestra, digamos, delante de cámara. Está buenísimo. Y también, retomando un poco esto, hablábamos con Carmen al inicio del programa que nos llamó mucho la atención y nos encantó, el Consejo de Niños y Niñas de Paca Paca. ¿Nos querés contar? ¿Nos querés contar un poco de qué se trata? Es un proyecto que a nosotros nos tiene muy entusiasmados, muy contentos. Ahora estamos por lanzar ya la tercera edición del Consejo, o sea, el tercer Consejo, porque cada grupo de chicos y chicas tiene como un mandato de un año, ¿no? Y bueno, y esto surgió con esta intención, como te decía, de profundizar la participación real de los chicos y las chicas. El Consejo está formado por aproximadamente 20, 21 niños y niñas de todas las provincias que se anotan ante una convocatoria que se hace pública y luego por sorteo quedan los 21 integrantes. Es un sorteo que en realidad es un sorteo por regiones, porque sí, el sorteo, por más que sea un sorteo, tenemos que garantizar la presencia de chicos de todas las provincias o por lo menos de todas las regiones del país, la diversidad de género, la inclusión de la discapacidad, etc. Entonces se hace ese sorteo y una vez que quedan los 21 chicos y chicas empezamos un trabajo que es anual y bueno, durante todo el año nos juntamos una vez por mes, a veces dos, va dependiendo, ¿no? Pero mínimo una vez por mes, de manera virtual, porque eso es lo que podemos hacer para estar con todos estos chicos y chicas y es un trabajo en el que, bueno, ellos mismos plantean temas que les interesan, problemas o miradas que tienen sobre algunos problemas y a partir de ahí se generan o personajes o alguna producción en particular o campañas en redes, bueno, han hecho, han creado un personaje para la serie de Zamba, para el capítulo ambiental, que es el personaje de Yassi. Luego este año crearon, el año pasado crearon un nuevo personaje para la serie La Nueva Temporada de Medialuna, que todavía no se estrenó. Después hicimos campañas el primer año en relación a la violencia entre pares, que fue un tema que ellos trajeron, entonces armamos una campaña en donde sus propios dibujos o frases o mensajes los convertimos en stickers para compartir por WhatsApp. El año pasado hicimos otra campaña que tuvo que ver con, se llama Nuestros Cuerpos Cuentan, que tuvo que ver con la mirada que ellos tenían acerca de cómo los medios representaban a sus cuerpos y entonces hicieron un manifiesto acerca de cómo querían verse en los medios, ¿no? Que querían cuerpos más diversos, chicos y chicas más despeinados, que no estuvieran siempre prolijos, más gordos y más flacos, chicos con anteojos que no estuvieran preocupados por tener que usarlos, bueno, una diversidad de cosas con las que se hizo un manifiesto que se presentó a, ¿cómo es? Se presentó a un montón de organismos, a la Defensoría del Público, a la Defensora del Niño, a UNICEF, a la CENAP, y bueno, diversas acciones que tienen que ver con generar una participación real y que nos permitan a nosotros crear y producir junto con los chicos, no solo para ellos y ellas. Bien, qué interesante. Sí, está buenísimo. Muy linda. No, y aparte esta cuestión de romper con los estereotipos, no me quedaba esto que es verdad, ¿cuánto aparece al día de hoy representado en las series, en los dibujos para chicos y demás, que el que usa anteojos, la que usa anteojos, la pasa mal por usarlos, o sea, ¿no? O estereotipos basados en esas características que no tienen nada que ver. Bueno, es un poco de construirlos también. Totalmente. Claro. Sí, sí, sí. Muy interesante. ¿Y cómo miden la respuesta de la audiencia? ¿Estos chicos participan de eso o no? No, no. Ellos, a ver, lo que sí hacen es que como, bueno, ellos están tan contentos de ser parte, ellos difunden y amplifican los mensajes, ¿no? Ah, Dios. Pero no, la respuesta, nosotros, la verdad es que en los últimos dos, tres años, ha sido muy, muy, muy impresionante el crecimiento en redes, en Instagram sobre todo, que tiene que ver con el crecimiento del uso en general de las redes, ¿no? Que es algo que además en pandemia se profundizó mucho, y entonces la verdad es que hay mucha respuesta ahí, ahí es donde más se mide, y después, bueno, hay mediciones también de audiencia, pero el ida y vuelta es mucho a través de las redes. Bueno, o de que nos pasa esto, ¿no? De que una radio, un medio de otras provincias o de la ciudad o de distintos barrios, bueno, nos convocan para contar, como que hay una respuesta que se mide a través de esa repercusión en prensa, mucho a través de redes, y después, bueno, uno está en las mediciones más formales, que bueno, que también nos dan un modo de leer, ¿no? Digo, también es una manera de medir, qué sé yo, que la inscripción al consejo haya habido más de mil chicos, chicas, por ejemplo. Entonces, bueno, uno sabe que eso está siendo conocido, está siendo difundido, y que hay muchos chicos y chicas que quieren ser parte. Tengo una consulta. Pensaba también en contenidos, ¿no? Como los que ustedes abordan desde Paca Paca, vinculados a la educación sexual y demás, que muchas veces en ámbitos escolares incluso son, tienen algunas resistencias, ¿no? De parte de madres y padres. Pensaba eso, ¿cómo en el caso, digamos, de que hayan tenido experiencias de ese tenor, que se hayan encontrado con resistencias, críticas a lo mejor? ¿Cómo se elabora, cómo se maneja eso en cuanto a lo laboral? Bueno, eso existe, existe siempre. A lo sumo nos llega, a lo mejor, a un comentario de ese estilo a través de redes, no mucho más. Pero, bueno, nosotros sabemos que los contenidos que hacemos están, sobre todo lo que tiene que ver con la ESI, están amparados en la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley que rige nuestro país, y, bueno, y trabajamos contenidos apoyados en esa ley, digamos, ¿no? No hay mucho más que... Y, además, digamos, si bien nosotros queremos que sean difundidos y que las familias los utilicen, etc., tampoco nadie tiene la obligación de utilizarlos, ¿no? Por supuesto. Parece que, a lo sumo, lo que nos pasa a nosotros como medio es una crítica. Tal vez es más fuerte esa resistencia dentro de las escuelas cuando aparecen familias que se resisten, porque, bueno, porque los pibes van a la escuela igual, etc. Nuestra respuesta siempre es que nosotros estamos basados en la... O sea, nos basamos en la Ley de Educación Sexual Integral, trabajamos los contenidos con el Ministerio de Educación cuando hacemos contenidos específicos de ESI, bueno, y es uno de nuestros ejes, es uno de los derechos de los niños y niñas acceder a información y conocer sobre sus derechos. No hay mucho más que eso. Pero últimamente no hay tanto, la verdad, tanta crítica. Tal vez al principio un poco más. Claro. Mejor así. Mejor, claro. Valeria, y para ir cerrando, teníamos una duda acá con Carmen. Si ustedes tienen capacitaciones o cómo es la formación de ustedes en relación a la Educación Sexual Integral, o los guionistas, o en temas de diversidad. Bueno, nosotros, a ver, el equipo tiene como una formación diversa, estamos como más responsables de contenidos, etc. Sí, tenemos más formación en eso, en ESI y en ESOS, en todos los temas en los que trabajamos, en Derecho, en perspectiva de Derecho, etc. Pero después, nosotros trabajamos con casas productoras, la producción en general, la mayor parte de la producción, sobre todo lo que es animación, se terceriza, son casas productoras. Entonces, en general, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, todo lo que es la última serie que se hizo de ESI, que es Yo Quiero Saber y Vos, se hizo con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación Sexual Integral. Entonces, son ellos los que nos dan los contenidos, nosotros con ese contenido pensamos una serie, y todo el tiempo vamos en ida y vuelta, les presentamos los personajes, ellos nos hacen devoluciones, nos dicen, esto por acá sí, esto por acá no, ¿por qué esto sí, por qué esto no? Hacemos una propuesta de síntesis de capítulos, luego hacemos los guiones, los enviamos, ellos los revisan, cuando son temas más, si bien dentro del equipo hay mucha formación, igual son como temas que se trabajan específicamente en articulación con las áreas específicas del ministerio que trabajan eso. Y entonces es un ida y vuelta permanente, que hace que lo que sale definitivamente al aire esté muy revisado, muy conversado, y atravesado por la formación y la especialidad de quienes son realmente especialistas. Muy bien. Bueno, Valeria, un gusto charlar con vos, la verdad, hace mucho teníamos ganas, ¿no?, de poder acercarnos a la gente de Paca Paca, así que, bueno, un placer tenerte al aire, y bueno, desde acá quedamos obviamente a disposición para cualquier otra entrevista o encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes, y bueno, ojalá se siga difundiendo y cada vez más gente se acerque. Muy bien, un abrazo. Gracias, Valeria. Un gusto. Gracias, hasta luego. Muy bien, charlamos con Valeria Dottro, de Paca Paca, en el marco de la columna de Educación Sexual Integral, de acá de la compañera May Ostrovsky. Notón, como siempre, muchas gracias. Por favor. Por el contenido de calidad de siempre. Ah, porque no terminaba con el adolescente. Ah, ah, ah. Siempre derrapamos al final de las notas. Podría haber sido algo serio. ¿Podríamos cerrar bien las notas alguna vez? Sí, podríamos cerrar bien. Hemos cerrado peor en alguna ocasión. Con risas. Ay, sí. Bueno. Tentadas. No, lo raro es cuando nos tentamos por Zoom. Ah, eso es peor, porque va disperido. O sea, ¿por qué, señor? Nos reímos diferentes, sí. Bueno, a la próxima salís por Zoom. Bueno, dale. No, mentira. Bueno, May, gracias por todo. Y ya estamos con el tiempito justo para irnos al primer corte, al único corte del programa de hoy, escuchando, ¿qué tema vamos a escuchar, More? Te queremos escuchar. Amanece en la ruta. ¿Podés hablar al micrófono? ¿Tenés micrófono ahí? No tenés ganas. Me interesa poquito que tienen cámara del otro lado. O sea, que la operadora puede salir. Ah, quiero que salga More. Pedimos que salga More. Sí, que salga More. More, por favor. No funciona. Bueno, pero por lo menos salió el micrófono. Lo logramos. Lo logramos. Bueno, vamos a un corte.